Hola, queridos estudiantes, hoy veo un ejercicio el cual contiene números enteros y específicamente potenciación Lo resolveré paso a paso ya que hay muchos estudiantes que se confunden por los signos Bueno, comenzaré con esta parte chicos, mira Siempre que ustedes encuentren la base y el exponente solos, pues aplicamos el concepto de potenciación Pero si este signo está al lado de la base, siempre va a quedar el signo O sea, resuelven 2 al cuadrado y estos signos van a quedar acá, mira Mira, menos y menos, y solo se resuelve la parte de la potenciación 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4 ¿Listo? Que haría menos entre paréntesis, menos 4 Ojo, una cosa es tener esta base con el exponente Y otra cosa es tener esta base, toda, con el signo entre paréntesis y el exponente por fuera Acá sí se aplica menos por menos, por menos, o sea, 3 veces, ¿no? Pero acá solamente se resuelve la potenciación y se deja el signo afuera Mira, acá chicos, este menos 2 a la 0, pues dejamos quieto 2 a la 0, ¿cierto? O sea, lo resolvemos y el menos va a quedar ahí Entonces, 2 a la 0, ¿cuánto es? 1 Bien Acá chicos, menos 2 al cubo, sería 3 veces menos 2, ¿cierto? Menos 2 por menos 2, da 4 positivo Y por menos 2, da menos 8 Ojo, ese resultado es menos 8 Además chicos, bases negativas, exponente impar, resultado negativo Si acá hubiera un exponente par, sería positivo ¿Listo chicos? Acá, en el denominador volvemos a lo mismo de antes Como el menos está con la base, pero no hay ningún paréntesis Entonces dejamos el menos quieto y acá 2 al cuadrado, 2 por 2, 4 Bien Ahora, quitemos los paréntesis Para quitar esos paréntesis multiplicamos signos Menos por menos, da más O sea, que ya quedaría más 4, mira Más por menos, da menos Menos y colocamos el 1 Acá chicos, menos 8 dividido entre menos 4 Sería menos dividido en menos, da más Y 8 dividido entre 4, me da 2 Ahora, vamos a resolver primero la multiplicación Nunca olviden, según la jerarquía de las operaciones Primero los paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones Y por último sumas y restas Pero ojo con eso, porque siempre empieza de izquierda a derecha En este caso, vemos acá multiplicación Entonces primero multiplicamos Menos 1 por 2, da menos 2 Y bajo el 4 Ahora, 4 menos 2, me da 2 ¿Qué tal chicos? Espero que hayan podido aprender Sobre todo la manera de cómo operamos Estos negativos con La base y el exponente Nunca lo olviden chicos Una cosa es estar en paréntesis Y otra cosa es estar en paréntesis Pero sin exponente afuera Bien Bueno, nos veremos en un próximo video Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!